Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado, se trata del doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Buen día, buenos días, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, ahí... Parece que no hay sosiego. Así es. No hay sosiego, no hay sosiego. ¿Cuál es...? No lo hay. ¿Tenemos alguna reacción del gobierno de Haití con relación al ultimátum del presidente? Usted que está tan cerca ahí del jefe del Estado, como a dos o tres puertas. Sí, es cierto. Es cierto lo de las tres puertas. Pero no he estado en contacto con ese tema, que lo ha estado manejando como debe ser. El presidente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. No se trata todavía de un asunto que competa a la consultoría. Soy un observador como usted hasta este momento. Sí, y ¿cuándo entra en funcionamiento en ese tema la consultoría jurídica? No, no. La participación de la consultoría en un asunto como ese depende de si se presenta una interpretación sobre una norma de carácter nacional o no. Que la Cancillería pida una opinión, que lo hace con frecuencia, o el propio presidente. Pero el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando surge alguna duda sobre un acuerdo o una ley determinada, pide una opinión. Eso no ocurrió. Me imagino que en el caso suyo, como cualquier consultor jurídico, posiblemente la primera es mantener al presidente al día con todos los acuerdos, contratos, convenios. Sí, eso así mismo es, como dice Percio. Si hay dudas sobre la lectura de un determinado acuerdo y a veces sobre el estatus de un acuerdo, si esto fue ratificado o no por el Congreso, etc. Pero en este caso parece que el problema no es eminentemente legal, sino en otra naturaleza. En ese mismo seguimiento, ¿hay algunos precedentes de soluciones? Porque hemos tenido montones de conflictos con la frontera haitiana en distintos periodos, en dictadura y en democracia. ¿Qué sirva para abordar, digamos, este problema presente? ¿O este es un problema totalmente nuevo en el manejo de relaciones? Desde mi punto de vista, la situación con el vecino país de Haití es inédita, o sea, es nueva, pero hay una situación que hay que tomar en cuenta, que el tema particular del canal, a decir del propio presidente de la República, no es una iniciativa que cuente con el apoyo del gobierno haitiano, ni es una labor oficial, es una tarea privada empresarial de alguien en Haití. Pero crea un conflicto de Estado. Doctor, pero vamos a ver lo siguiente. Este canal se comenzó a construir con la anuencia del gobierno pasado de Haití, que fue lamentablemente asesinado, y el conflicto se paralizó por la muerte del presidente, y se ha retomado. Pero aquí hay un tema de frontera que no es de particulares, el tema de frontera son problemas de Estado. Sí, pero el tema de la frontera está delimitado, es decir, la frontera existe y está establecida. Ah, bien, pero... Se ha agudizado... Pero ese río es parte del límite fronterizo. Pero no hay una discusión sobre el límite fronterizo, porque está expresamente establecido. El uso de las aguas, como se ha opuesto a Haití, a la presa de Haití Bonito, a nivel internacional incluso. Es más bien una situación de hecho, desde mi punto de vista. ¿Y qué implicación tiene que ser una situación de hecho? Bueno, estoy respondiendo que no... y justamente vuelvo al origen de la pregunta. La consultoría no ha intervenido en eso, probablemente no nos han apoderado del tema, porque no hay un problema de interpretación de un tratado, sino hay una situación de hecho. O sea, es como que los haitianos se están penetrando por algún lugar de la frontera. Eso no es un problema en principio jurídico, es una situación de hecho. Ahí no hay nada que discutir, lo que hay que impedir que entren. Es como cuando alguien se ve... Perdón, se va en Yola para Puerto Rico. Yo recuerdo que... Algo que resulta un poco gracioso, que... En aquellos tiempos que la gente se iba mucho en Yola, y eso lo apoderaba en el departamento de falsificaciones de la policía. Y un abogado que le dijo, aquí no hay nada falsificado. Porque aquí no hay documento, no hay nada. ¿Qué es lo que hay falsificado aquí? No es un tema jurídico, no es un tema fundamentalmente jurídico. Doctor, pero ayer en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, y después el presidente de alguna manera ratificó y amplió muchas aplicaciones en las ruedas de prensa que hace los lunes con los medios, se tomaron algunas decisiones, o se anunciaron algunas decisiones. Primero, continuar con un canal que sale de ese río, del lado dominicano. Y segundo, dijo el presidente, hay que proteger las aguas de los productores nacionales. Es decir, es el Estado el que está hablando del lado dominicano. ¿Qué pasaría si Dominicana abre su canal para proteger el agua antes de llegar al desagüe que hace Haití? ¿Es el Estado haitiano el que va a quejarse? No van a ser los particulares. Bueno, pero ya entramos en el campo de la especulación, ¿verdad? No, es que el Consejo de Seguridad ayer anunció, el presidente anunció, que se va a continuar con un canal que estaba, parece, iniciado. De 10 kilómetros. Sí, pero lo que yo decía, y eso lo digo porque lo han dicho las autoridades dominicanas al máximo nivel, que el tema del canal que están haciendo los haitianos, el tratamiento del agua, no es un problema directamente del Estado de Haití. Entonces eso, hay que ver cuál es la posición del Estado haitiano, del gobierno haitiano, con respecto a, del actual gobierno haitiano, con respecto a esa conducta de sus ciudadanos. Pero, Antoniano... Y si un particular estuviese poniendo en riesgo de este lado nuestra relación con Haití por los temas fronterizos, ¿no es al Estado que le corresponde intervenir para impedir que yo haga una cosa que pone en riesgo las relaciones de ambos países? Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que... Entonces el gobierno haitiano no tiene excusa para decir que eso es entre partidos. No, eso no... Eso lo dijo el presidente dominicano. Ahora, todos sabemos que en el vecino país de Haití hay una desarticulación ahora mismo del Estado. O sea, que eso es un problema que agrava la situación porque no hay un interlocutor válido. Pero eso no borra su condición de nación. No, no, claro que no. Pero en el caso, Antoniano, de que el presidente Luis Abinader en el día de ayer anunciara, primero, darle un ultimátum al gobierno haitiano... Gracias. Para que se detenga, para que detenga los trabajos del sector privado o de una parte del sector privado que está auspiciando esa ilegalidad, no ilegalidad, si es una violación a un tratado del 1929, ante ese mandato del presidente, no hay una preocupación del gobierno de Haití en torno a que se hiciera la frontera de extremo a extremo, hay un problema grave de Estado. Algo particular está llevando a una situación de Estado. O sea, no hay una preocupación de la cúpula haitiana, del gobierno, no se ha producido absolutamente nadie. Dos cosas. Hay un problema grave. No es que se va a producir, hay un problema. Sí, hay un problema grave. Y segundo, yo no conozco ninguna reacción del gobierno haitiano. Quizá el canciller lo sepa y no lo ha hecho público, pero yo no tengo conocimiento de que el gobierno haitiano se haya reaccionado con respecto a este tema. Doctor, se le da mucho seguimiento a los pronunciamientos del presidente de la República con todo lo que tiene que ver con migración, pero ¿hay desde el gobierno alguna iniciativa que permita de alguna manera dar más coherencia a las actuaciones en materia de migración de las que usted tenga conocimiento? Porque a veces nos quedamos con la impresión de que las instituciones cada una tiene su agenda con este tema y que el presidente se queda clamando casi en el desierto por muchas medidas que parecen no bajar a las instituciones. Yo no creo que haya que tomar ninguna medida para dar mayor coherencia a la conducta del gobierno frente al tema de migración. Yo creo, y lo he dicho otras veces, y lo dije aquí, que lo que hay que hacer es cumplir con las leyes, con las normas. Acaba de salir de aquí el viceministro de Interior y Policía encargado de esos temas y es el primero que reconoce que hay una gran falta de coordinación y de voluntad con muchos temas. Bueno, no escuché el pronunciamiento de él, pero lo que pasa es que usted me ha preguntado que si hay alguna iniciativa para dar más coherencia. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir con la ley, que todos cumplan con la ley, que todos los organismos del Estado cumplan con la ley de inmigración. No, ahí se resolverían la mayoría de los problemas, porque muchos de ellos derivan justamente del desorden. Es que no hay que hacer más nada, la ley está ahí. Mientras la ley está ahí, lo que hay es que cumplir con la ley. Pero como que cuesta cumplir con esa ley, doctor. ¿Por qué no da tanto trabajo cumplir la ley, doctor? No, yo no... ¿Cultural? No sabía que daba trabajo cumplir con la ley. Aparentemente. Ojo, pero si no se cumple con esa ley. Bueno, señores, para que nosotros aterricemos con esto, que ahora entiendo que aquí debió estar Venancio y Roberto Álvarez, pero miren, el tema haitiano y el tema de la migración es y será siempre un problema. Y lo es aquí, y lo es en España con Marruecos, y lo es en Madrid, lo es en Barcelona con los africanos, y lo es en Puerto Rico con los dominicanos. Donde el tema de migración de los países... Donde quiera que hay un lado más pobre que otro, hay un desequilibrio. Siempre hay una tendencia a la migración y no es un problema fácil de controlar. Ahora, el presidente sabe, tiene sensibilidad con eso y está poniendo sus mayores esfuerzos y lo seguirá poniendo. Y ustedes han visto todo lo que se ha hecho. Ha construido lo que siempre se ha apirado en ciertos sectores, está construyendo un muro, ha aumentado la deportación de los irregulares, ha impedido la entrada, ha dispuesto el impedimento de entrada de ciudadanos haitianos que se consideran que no son deseables, que tienen situaciones de conducta inadecuada, etc. Es decir, yo no creo que haya ningún otro presidente que haya puesto más empeño en ese tema que Luis Abinader. La propuesta del canciller de un nuevo plan de regularización, ¿es algo que se ha abordado en el gobierno o es una posición particular? Me enteré de eso por los medios de comunicación y no he hablado con el canciller, pero me atrevo a apostar de que eso haya ido a lectura equivocada. De lo cual no quiero hablar hasta que no hable con el canciller para oír de él cuál es la propuesta. ¿Cuál es el alcance de su observación? Antoriano, el presidente de Luis Abinader junto con el presidente de Guyana hicieron aquí un acuerdo y está firmado y todo en Palacio. ¿Cuáles de esas cosas se están concretizando? Porque muchos temas tienen que ver también con la consultoría jurídica. No, no tienen que ver con la consultoría jurídica. El presidente de Guyana estuvo aquí y firmó con el presidente dominicano lo que ellos denominaron una carta de intención, que no es un formal tratado que tiene que cumplir con ciertos ritos. Un tratado internacional que está regulado por la ley debe pasar por el control preventivo de la constitucionalidad, del tribunal constitucional y luego debe ser sancionado por el Congreso. Ahora, dos presidentes se reúnen y firman una carta de intención diciendo nosotros nos gustaría hacer determinadas inversiones allá y ustedes aquí, etc. Y luego, eso hay que formalizarlo. Pero, perdón, solo para una información de carácter práctico, la gente a veces cree que esos acuerdos se discuten en la consultoría. Llegan a la consultoría firmados los acuerdos internacionales, se envían al Tribunal Constitucional, ya firmados. Ni siquiera la prevención es previa a la firma. Y esos documentos que se firmaron ahí, que firmó el presidente con el presidente, el canciller con la canciller, de allá, el ministro del turismo con la ministra del turismo, de allá, se firmaron, ninguno de esos acuerdos llegan a la consultoría jurídica, sino que va directamente hacia otro... Eso lo maneja... En algunos casos sí han ido a la consultoría. Otro tipo de acuerdo o carta de intención, en este caso, lo manejó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y, como le decía, cuando se firma un tratado, que no se trata, en este caso, de un tratado formal, ese tratado se firma, se envía a la consultoría para que la consultoría los remita al Tribunal Constitucional y la consultoría le da seguimiento a ese tema, porque a veces puede surgir un incidente... ¿No le han dado seguimiento, por ejemplo, al acuerdo de la inversión entre Guyana y la República Dominicana para la construcción de una refinería en Guyana? ¿No se le ha dado seguimiento? Recuerde que eso es una carta de intención. Es una carta de intención. Que pasó hace semanas. Doctor, ¿para cuándo tiene en agenda el gobierno convocar el Consejo Nacional de la Magistratura? Ah, mire, qué buena pregunta. Y esa sí es de la calzación. De la calzación suya. No tenemos que evitar a más nadie. Sí, sí, eso sí. Miren, ayer yo tuve una jornada de trabajo anoche con relación al tema del Consejo de la Magistratura. Porque el Consejo tiene una secretaria, por cierto, muy eficiente, que es la magistrada Nancy Sarcedo. la secretaria sugirió la modificación ligera de algunos temas en el reglamento. Eso fue enviado a la consultoría y se va a celebrar una reunión hoy entre ella y el equipo de apoyo. Hay un equipo de apoyo. el equipo de apoyo del Consejo de la Magistratura es un una especie de asesor o asistente que tiene cada uno de los miembros del Consejo. Eso es se estila. Incluyendo al presidente. Sí. Que en ese caso sería usted. Que lo soy yo, exacto. ¿Y qué tan ligeras son esas modificaciones? Le voy a explicar ahora. Pero en esa reunión la magistrada Sarcedo me avanzó que van a conocer de de esa sugerencia de las modificaciones procedimentales. Le voy a decir una por ejemplo que se que la porque yo no debería revelar esto porque todavía está en curso pero por ejemplo cuando una persona cuando se publica la lista de los aspirantes de la persona que se ha inscrito que aspiran a a ocupar y alguien los impugna el reglamento actual dice que se le da 24 horas para que responda la práctica indica que ese plazo no es no es suficiente y se le están subiendo a tres días a tres días ese tipo de modificaciones procedimentales ¿se van a someter algún tipo de vista pública esas modificaciones? Sí voy a le voy a terminar de responder entonces se 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 va a conocer hoy la las observaciones de la vista pública que ya se hizo o sea ya hubo una vista pública y ahora el equipo de apoyo con la secretaria lo va a conocer y luego se va a convocar que y aquí es que voy a la respuesta directa de la pregunta al consejo para que el consejo conozca del reglamento porque el reglamento del consejo no es producto de un decreto del presidente sino una resolución del propio consejo entonces estar estamos próximos a saber cuando se va a convocar al consejo porque la secretaria le va a proponer al presidente del consejo que es el presidente de la república un cronograma y entonces ya lo sabemos pero todavía no ¿cuál es la tarea que tiene pendiente el consejo nacional de la magistratura de sustituciones? además por supuesto del tema del reglamento la tarea que tiene el consejo es la sustitución de cinco jueces del tribunal constitucional del tribunal constitucional ¿cuándo vence? ¿en diciembre? creo que el 27 de diciembre 27 de diciembre por tanto hay que comenzar con tiempo si el presidente y el consejo deciden convocar en tiempo oportuno ¿no se ha discutido todavía la posibilidad de que se convoque ahora o que se posponga? no le estoy diciendo que la única reacción que he visto sobre el consejo es la de la secretaria que como ella tiene no y con el cronograma es una tarea de ella y ella quizá para no verse abrumada con el tiempo ha decidido preparar un cronograma pero eso tiene que ser aprobado por el propio consejo por el propio consejo bueno antoliano muchísimas gracias por tu parte doctor buena suerte gracias muy bien para la próxima tendré una reunión previa con la gente de migración para ver si me ponen al día y retroalimentan señores despedimos al doctor antoliano peralta consultor jurídico del poder ejecutivo de la república dominicana de esta forma llegamos al final de esta entrega gracias por la sintonía nos vemos mañana gracias